Muy bien, Adrián Rubalcaba, por favor, un minuto. Bueno, pues para el PRI y el Verde Ecologista, para tu servidor, una de las cuestiones prioritarias para poder mejorar las condiciones del agua es empezar a visualizar un proyecto de reforestación, porque sabemos que en caso de que no se lleve a cabo actividades de reforestación, pues el agua no va a permear en el subsuelo. Entonces, es importante que se haga un proyecto de reforestación del Cerro de San Miguel, de algunas zonas en las cuales se ha venido desgastando el bosque, promover el pago por servicios ambientales, para que así la ciudadanía común y corriente cuide el bosque y de esta manera podamos estar asegurando que el agua siga permeando. Por otro lado, como lo comentaba en el punto anterior en el tema del crecimiento de desarrollo urbano, pues evitar el crecimiento irregular, el crecimiento desmedido que hemos tenido y por último, evitar estos grandes desarrollos que se han venido dando en el territorio delegacional, en específico en la zona de Santa Fe, en las zonas residenciales, que hoy en día consumen grandes cantidades de agua y que de manera irregular dejan a las comunidades, a los poblados sin este abastecimiento. Muy bien, vamos con nuestra siguiente pregunta. Santa Fe. La zona de Santa Fe se encuentra en dos demarcaciones, una parte en Álvaro Obregón y otra en Coajimalpa, lo que ha complicado la efectividad de los servicios. Al aprobarse el actual Plan Parcial de Desarrollo Urbano en la Asamblea Legislativa, se abrió la puerta para ampliar vialidades, además de que podrían permitir la construcción de al menos 5 mil viviendas más en uno de los predios polémicos como es la mexicana, a pesar de que la zona carece de buen suministro de agua, accesibilidad idónea, transporte, entre otros problemas. ¿Cuál es su proyecto en particular para esta zona, al menos en la parte que le corresponde a la delegación Coajimalpa? Camilo, por favor, dos minutos. Jesús, muchísimas gracias. Comentarte que en todo momento fui muy respetuoso, generé una buena relación con la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal para beneficio de los ciudadanos. Mi intención nunca fue polemizar, nunca fue estar en contra de las decisiones del Jefe de Gobierno, al contrario, fue sumarme en lo que estuviésemos de acuerdo, fue dar todas las facilidades para que los beneficios a la ciudadanía de Coajimalpa se pudieran ver reflejados. No polemizar, no polarizar fue una de mis máximas durante mi estancia como director general. Sin embargo, en el tema de la mexicana sí tengo que decir y tengo que hacer un reclamo muy fuerte, porque es el sentir de todos y cada uno de los habitantes de Santa Fe hacia el Jefe de Gobierno. La delegación fue y será uno de sus gravísimos, gravísimos errores, y más porque yo soy vecino de la delegación. No lo digo como candidato, no lo digo como alguien que aspira a gobernar la delegación Coajimalpa, lo digo como un ciudadano, como un vecino, que a diario estoy por la zona y que Santa Fe se ha convertido en un embudo. Los propios vecinos que han comprado su patrimonio, su casa en la zona, pues ha decaído. El porcentaje ha decaído gravemente en cuanto al valor comercial, porque es imposible ya estar en Santa Fe. Y ahora con este cambio que autoriza el gobierno de la ciudad por medio de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Asamblea Legislativa, simple y sencillamente va a ser un caos para quienes vivimos, para quienes gozamos de nuestra delegación. En ese punto, mi total desacuerdo, mi total reclamo para el Jefe de Gobierno de la ciudad, un desatino rotundo. Y haré lo que esté a mi alcance, estaré con los vecinos de Santa Fe para que esto no se lleve a cabo. Muy bien, Luis Rosendo, por favor. Bueno, yo creo que el área de Santa Fe puede ser comparado con grandes desarrollos que se han realizado en el mundo, como Canary Wharf, como Baltimore. Pero nuestra gran deuda, nuestra gran deuda con Santa Fe, es precisamente infraestructura. Yo creo que es un ancla en el desarrollo económico de la zona, genera alrededor de 100 mil empleos, no necesariamente para la zona, porque vienen de otras delegaciones y queremos en los siguientes años darle prioridad al empleo en Coajimalpa y en Santa Fe. Pero nuestra gran deuda es infraestructura. Nosotros nos abocaremos en los siguientes años a dotar no solamente de vialidades, sino también de obras de agua, como lo mencionábamos, de equipamiento urbano. Nos surge equipamiento urbano. No tenemos una estación de bomberos. Nos hace mucha falta el apoyo de diversos servicios en Santa Fe. Y lo que nosotros estamos proponiendo es hacer un plan maestro para que podamos definir entre todos y conjuntamente con los vecinos dónde vamos a establecer nuevas áreas verdes ahí en Santa Fe. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de hacerlo en Prados de la Montaña. Está también la Alameda Poniente. Hoy se discute la mexicana. Que simplemente para aclarar el tema, me parece que se bajó de 8 mil viviendas en el pasado PDU a 5 mil viviendas. Y eso no quiere decir que se vayan a construir 5 mil viviendas tratando de explicar el tema. Nosotros vamos a tratar de luchar porque se construya el menor número de viviendas. Si es que se hicieran viviendas, nosotros lo que estamos proponiendo es evaluar a través de un plan maestro qué vamos a poner en esa zona, pero en conjunto analizando otras zonas de Santa Fe. Porque puede ser parque, puede ser un centro cultural del poniente. Hoy no tenemos zonas culturales en el poniente de la ciudad. O puede ser una combinación de ambas y hasta espacios para el equipamiento urbano. Muy bien. Adrián, por favor. Bueno, Jesús, en el tema de Santa Fe es un tema muy delicado. En el momento de la aprobación del nuevo programa parcial de desarrollo urbano, se ha venido afectando no solamente las características de la zona, la afectación del crecimiento urbano, sino también las facultades que actualmente tiene la jefatura delegacional en torno a la zona, la administración de los recursos que anteriormente se le dotaba a la zona de Santa Fe para que pudieran ellos a su vez asumir la responsabilidad del gasto de los servicios de la zona y que hoy en día quedan ahí en un abandono. Y por el otro lado también se elimina el beneficio que se le otorgaba a los pueblos aledaños como es San Mateo, Santa Rosa y Santa Rosa, San Mateo y no a Copilco, no, Santa Rosa, San Mateo, no me acuerdo. Pero es Santa Rosa y San Mateo que son los más cercanos, en donde precisamente lo que está provocando esta situación es que se les quita esa posibilidad de obtener un beneficio del 1% del cambio de uso de suelo de los inmuebles, que era un 1% que se le otorgaba en beneficio a las poblaciones que estaban aledañas por la afectación en los servicios que esto les iba a generar. Entonces es preocupante porque se olvidaron ya de la zona popular, de la zona de los pueblos, pero por otro lado se está probando el programa parcial en donde se permite el crecimiento de 5200 viviendas, en donde ya estamos saturados de vialidades, donde gran parte de Santa Fe no tiene los servicios ni la infraestructura para dotar de agua y que para nosotros el día de hoy pues es empezar a visualizar la problemática futuro. El crecimiento de la zona en la mexicana, ahorita se comentaba que se redujo de 8000 a 5200 viviendas, pero previamente a eso el programa parcial anterior era una zona que se consideraba como zona con afectación geológica, por lo tanto no se podía construir absolutamente nada y además parte de este terreno era zona de preservación ecológica. Entonces sí es preocupante ver que este programa parcial no se frene y yo propondría que el gobierno de la ciudad rectifique, se modifique este plan parcial y que se construya un parque, que es lo que necesita la zona, no más vivienda. Vamos con un minuto de réplica con Camilo, por favor. Jesús, muchísimas gracias. Obviamente ya los procesos administrativos, la aceptación de estas modificaciones al predio ya se realizaron y ya se hicieron. Al día de hoy existe un grupo muy importante de vecinos de la zona de Santa Fe que están dispuestos a poder sentarse a dialogar con la próxima jefa de gobierno o con el próximo jefe de gobierno de la ciudad para poder sensibilizarla o sensibilizarlo en torno a esta gran problemática de la zona. Los vecinos lo que están haciendo es cuidar su patrimonio, el desarrollo humano, el desarrollo de sus familias, de nuestras familias y es por ello que reitero una vez más que voy a estar con los vecinos, con mis amigos, que además tengo muchos amigos en la zona de Santa Fe y en las diferentes colonias, pero estaremos dando una lucha con muchísimo respeto para las siguientes autoridades del gobierno de la ciudad, pero sí vamos a exigir su sensibilidad para poder poner una alternativa, un fin, un parque, para poner un parque en la mexicana. Luis Rosendo, por favor, un minuto. Pues reiterarle a los vecinos de Coajimalpa que tengan la seguridad de que estaremos muy pendientes de que sus patrimonios, de que su calidad de vida, que es lo más importante, no se vea impactada, que tenemos que ser muy responsables y muy serios a la hora de hacer un plan para Santa Fe y que no nos dejemos llevar ni por banderas políticas ni por cortinas de humo. Yo creo que todos los que vivimos ahí queremos parques, nada más que no parques por ocurrencias, sino que hagamos un plan de lo que queremos para Santa Fe en los siguientes 10 años y nos aboquemos a ello. Ese espacio también, también nos puede ayudar para respaldar muchas de las necesidades que necesitamos en materia de equipamiento urbano de la zona y nosotros seremos muy responsables y muy serios a la hora de tomar decisiones sobre el futuro de Santa Fe. Muy bien. Adrián, por favor. Bueno, yo quiero retomar el tema desde el punto de vista de la preocupación que esto genera a la población. Quiero mencionar también que, si bien es cierto, ya fue modificado este plan parcial de desarrollo urbano, que además fue modificado de manera irregular, toda vez que la consulta no cumplió con las características que debe de generarse en la consulta, la consulta debe contar, según marca la normatividad, con 30 días de consulta, informarsele a la ciudadanía que va a ser afectada y someterla a una consulta abierta a la ciudadanía. En el caso concreto de lo que fue la modificación del predio de la mexicana, no fue sometida a una consulta abierta, no se informó a la ciudadanía, no duró 30 días como debió de haber durado la consulta y se hizo a través de una dinámica oculta en donde nos informó a la ciudadanía qué estoy haciendo yo desde este momento. Ya presenté un juicio de amparo en contra de cómo se llevó a cabo la consulta, esperando que se nos otorgue la suspensión y de esta manera evitar que se lleve a cabo la construcción que se pretende hacer de 5.200 vivientes en la mexicana. Muy bien, vamos con el siguiente bloque que tiene que ver preguntas que ustedes se prepararon para sus contrincantes. Por favor, Camilo, una pregunta para Luis Rosendo y después para Adrián Robalcaba. Muchísimas gracias, Jesús. Mi pregunta es la misma para mis dos compañeros, para mis dos vecinos de la delegación Coajimalpa. Debido a que ambos han sido funcionarios, han estado, como yo lo he escuchado, dentro del gobierno de la ciudad o en el gobierno delegacional. Y mi pregunta sería, ¿qué han hecho ya como servidores públicos en sus encargos? ¿Qué han hecho para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Coajimalpa? Luis Rosendo, por favor, un minuto. Bueno, yo comentar que como funcionario público, pues efectivamente yo no he estado en las pasadas administraciones, como es el caso de Camilo, como es el caso de Adrián, que también estuvo en la administración de Remedios Ledesma. Nosotros nos dedicamos a desde nuestra trenchera, que era yo subsecretario de Planeación Financiera del gobierno de Marcelo Ebrard, y posteriormente fui tesorero de la Ciudad de México. Nos dedicamos en cuerpo y alma, muy decididamente, a obtener los recursos para muchos de los programas sociales que hoy llegan a Coajimalpa, para realizar las obras que se realizan hoy, no solamente en Coajimalpa, sino en el embudo que se realizó, en las obras que se realizaron para reducir los embudos en constituyentes, para las obras que se están llevando a cabo en prácticamente toda la ciudad. Entonces, ¿qué venimos haciendo para Coajimalpa? En nuestros ratos libres, limpieza de barrancas, los recorridos que venimos haciendo desde hace un año, apoyando a la gente, tratando de gestionar muchos de sus problemas de alumbrado público, de agua, de podas, en fin. Adrián, por favor. Bueno, pues, como bien se comenta en esta mesa de diálogo, fui invitado por la Administración de Remedios Ledesma, y me tocó fungir un año en el cargo de Jurico y Gobierno. En aquel periodo nos tocó la recuperación de la Avenida Veracruz, en donde se desalojó prácticamente toda la afectación que tenían las banquetas, se hizo una recuperación en el tema del comercio que afectaba esta zona, se liberaron las vialidades, se mejoraron las características de la zona centro, también nos tocó promover las mejoras en los planteles educativos. Te comento que dentro de estos planteles educativos se consideró en su mayoría la construcción de techumbres que hoy en día permiten que los niños puedan estar en el patio cuando las condiciones ambientales son adversas. Dentro de mi proceso, inclusive como director general, pues me di a la oportunidad de solicitar un sinnúmero de acciones que han beneficiado a la población, y quiero comentarte que no solamente siendo servidor público, en vista que ya se nos va a acabar el tiempo, he ayudado de manera directa a la población en cuestiones sociales, no desde hace un año, sino desde hace más de cinco años.